¡Preciosa! Es que esto es verdad, no me lo he inventado, el toque de morón es maravilloso y estoy muy contenta de estar aquí con ellos, que ahí hay arte y nada más, eso es una maravilla. Bueno, cuéntame, porque me has anticipado tú antes algo cuando hemos charlado, ha sido una experiencia, tú dices, muy exigente pero muy hermosa, te entrevistamos en su momento con Emilio Aragón, estabas trabajando, ¿cómo ha ido eso? Eso ha sido precioso, además que es verdad que la última vez que nos vimos fue por televisión, estaba yo con Emilio Aragón y ha sido muy bonito trabajar en Godspell, estar en Málaga, que yo no soy de Málaga pero me tienen ahí de acogida, soy casi boquerona y yo quiero vivir allí, es que a mí me gusta muchísimo ese sitio, me tratan muy bien y el Teatro del Sojo ha sido un gustazo, una alegría y una maravilla poder estar en Andalucía y hacer teatro musical de calidad. El nivel de Broadway. Eso es, totalmente, y Antonio apuestando muchísimo por el talento y por... Un aplauso para Antonio. Antonio, un beso grande. Un beso muy 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 grande. Y totalmente de acuerdo contigo con lo bien que se vive en Málaga. Se vive muy bien. Espero verte pronto por allí. La verdad es que sí. Bueno, ¿qué tal el cambio? Porque acabas de estar rodando en México. Sí. Se ha estado haciendo cine. ¿Cómo ha sido ese cambio del teatro al cine? Pues totalmente diferente. Son ámbitos muy distintos. La música, el teatro, el cine. Es la primera película que he grabado. Se llama Sobre las olas. Y en ella interpreto a una actriz que a su vez tiene que interpretar a Sara Montiel. Entonces, yo siempre he dicho que soy una artista de la antigua. Porque yo voy un poco a mi onda, a mi rollo, a mi ritmo. Y que me gusta interpretar y cantar a partes iguales. Cuando me lo preguntan, digo yo, lo que sea comunicar y expresar cosas. Qué bueno. Así que ahora nos llegas con sones cubanos, sones caribeños. Tú, como decíamos al principio, le das a todo. Háblanos de tu música, porque creo que te hace especial ilusión, ¿no? Sí, me hace mucha ilusión porque es como una vuelta a los orígenes. Una vuelta al tocadiscos de mis padres. Es como cogerlo. El del huateque. El del huateque. A mí es que me gusta el huateque. Lo hemos conocido. Saca el huicichelli, tú sabes que eso es un clásico. Eso te da como un rollito así, te da como alegría. Pues las cosas que tiene el amor es un homenaje a esa música latinoamericana mezclada con música mediterránea, con sones de allí, de aquí. Y reivindica que al final somos lo mismo, venimos del mismo lugar. El guaguancó y la rumba española es lo mismo. Y entonces, pues es un homenaje a esa música que siempre he bailado con mis padres. Y en casa. El tema se llama... Las cosas que tiene el amor. Y es perfecto para este programa porque dice la letra. Unas veces cuadra y otras no, como aquí. Así que espero que esto le traiga muy buena suerte a la gente que viene a encontrar el amor. A ver si escucha. Bien, está bien visto. Muy apreciado. Claro que sí. Roto. Gracias. Hay que ver las cosas que tiene el amor, unas veces cuadra y otras no. Y esta noche estás con la cantinela, tú me dices cosas, yo no escucho tu arenga. Hay que ver las cosas que tiene el amor. El agua corre libre por la senda, el frío pela, el ron me altera, la caminata sobre los pies me pesa. No, no estamos al mismo son. Tú me bailas rumba, yo te bailo guaguanco. No estamos al mismo son. No estamos al mismo son. Tú me bailas rumba, yo te bailo guaguanco. No estamos al mismo son. Hay que ver las cosas que tiene el amor, cuando quieres cama yo quiero colchón. Si te sube la temperatura, enchúfate el ventilador. Que luego dices que no apriete, que no me embelece. Con mis melodías de señorita insistente, que no chille tanto y que no me altere. ¿Cómo quieres que me calle? Si hablar alto está en mis genes, nene. No estamos al mismo son. No estamos corriendo, si intenta pararme y no. No estamos al mismo son. Tú me bailas rumba, yo te bailo guaguanco. No estamos al mismo son. Oh, 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 oh. Eh, no estamos al mismo son. Tú me bailas rumba, yo te bailo guaguanco. Eh, no estamos al mismo son. No, 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 no estamos al mismo son. Para la maquinaria, no le eches más carbón. No, no, no estamos al mismo son. Porque yo quiero cha-cha-cha y tú quieres rock and roll. No, 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 no estamos al mismo son. Y tú te fuiste, y si te fuiste, perdiste, yo no. No, 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 no estamos al mismo son. Mira, niño, con el mando y el sillón. Y así son las cosas, velo. Así son las cosas, mira, no te pongas socarrón. Y así son las cosas, velo. Y no me digas que te hable más bajito que casi. ¿Cómo hablo yo? Así son las cosas, velo. Anda, guapo, si tú sabes cómo vamos a acabar. Y son las cosas, velo. En el mismo lado de la cama, cállate ya. Suerte, gracias. Gracias.